Litkila venía con intenciones de realizar una colaboración con el chaqueño Palavecino y hacer una canción juntos o sacar un folclore. El día de hoy parece que se va a cumplir su sueño. Hace unas horas subió un adelanto en sus redes sociales de su nueva canción que se llama La Trampa es ley y saldrá en dos días, es decir, el día 10 de febrero. El tráiler lo subió con humor también con el título de Litkila Gaucho. Lo más probable es que sea una versión muy distinta de la original adaptada a su propio estilo pero parece que mantiene el coro principal. ¿Ustedes qué piensan de esta nueva canción y estilo que va a sacar?